Cuando hemos visto estos días que no es primera vez que conocemos estos documentos, ahora lo hemos conocido a través del Wikileaks, pero todos sabemos cuando desclasifican, hace pocos años cuando desclasificaron, porque Estados Unidos desclasifica a los 25 años, cuando desclasificaron todos los documentos del Chile del año 73. Pero lo más genial es que todos estos documentos aparecen solamente en nosotros. ¿Están fijados? Nunca aparecen los de allá. Todos lo hacemos los de acá. Somos los corruptos, somos los enfermos, somos estos. Y ellos nunca aparecen. Documentos que no tienen ninguna responsabilidad. Quiero referirme a un punto clave también, si hablamos de democracia en América Latina. América Latina, a mi juicio, tiene un gran problema. Régimen presidencial muy fuerte en todos sus países. Falta de equilibrios con el resto de los poderes del Estado. Ya lo decía la experiencia de nuestros colegas que han querido una y otra vez modificar la Constitución o modificar la regla. ¿Podemos compartir esa experiencia? Es bueno. Les vuelvo a escuchar este panel. Les vuelvo a escuchar y escucharnos. Porque nos cuesta mucho aprender. Si Chile retornó a la democracia en el año 89, hubo dos pilares fundamentales. La lucha del pueblo chileno. Y segundo, la solidaridad internacional, que fue decisiva. ¿Se puede influir en la realidad de otros países? ¿Se puede luchar, como se ha visto acá en tantos casos, en los cuales podemos tener una voz? No hemos callado. Y hemos establecido nuestras políticas. Pero sin duda que aquí muchas veces contamos con el silencio de muchos. Cuando se caen nuestros partidos políticos, cuando se caen nuestras democracias, ¿qué decimos? Y después, como dicen muchos, estamos llorando sobre la leche derramada. Es común, y lo digo responsablemente, en gran parte de América Latina, ser político o ser servidor público es sinónimo de ladrón, de corrupto y aprovechador. ¿Es así o no? ¿Quiénes están dispuestos? Lo digo responsablemente. Muchas veces, muchas veces cuando fui presidente, invité a destacados ciudadanos de Ibai, de la cultura, de las ciencias, de las artes, de la investigación, de la academia, de las empresas que participaron en el gobierno. Y la respuesta era, ¿qué te hemos hecho? Esa es la realidad. Por eso, voy a terminar porque serían muchas las experiencias de contar. Pero lo único que puedo decir es que, en definitiva, en mi vida política, tanto junto a mi padre como a mi vida personal, he luchado siempre por los valores en los cuales creo. Y puedo decir hoy día, con responsabilidad, 10 años después de dejar el gobierno, que tengo las manos limpias, y puedo caminar por las calles de mi pache, como cualquier país del mundo, tranquilo, con mi conciencia tranquila. Y eso es lo más importante, ser consecuente entre lo que se dice y lo que hace todos los días. Si eso lo hiciéramos, por Dios que cambiaría en nuestros países. Muchas gracias.